Hola, soy Víctor Núñez, bibliotecario de la Biblioteca del Campus 2, Manuel Díaz Casas. Nos encontramos hoy en la sala audiovisual que se encuentra en el último piso de la biblioteca y que es una sala muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque es una sala que alberga, creemos que mucha de la historia de este edificio, creemos que mucha de la historia de compañeros que estuvieron antes de mí, compañeros que estarán después de mí y de tantos otros. ¿En qué sentido? Esta colección es tan sui generis como los trabajadores de la biblioteca. Hay de todo, hay ciencia, hay literatura, hay entretenimiento, hay historia, hay matemáticas, hay biblioteca en esta colección. Por eso para nosotros es un tanto o un mucho especial. ¿Por qué es especial? Porque tenemos 2.138 materiales que se conforman de microfichas, microfichas como esta, diapositivas, diapositivas como esta, VHS, beta, CD, DVD, algunos audiolibros, algunos libros de diferentes índoles, como ya lo hemos dicho. Estos 2.138 materiales se han vuelto especiales y por ello ya no es una colección que esté abierta al público tan libremente. Es una colección especial que si bien puede ser prestada, debe ser a partir de un préstamo especial. Es decir, si el usuario tiene un VHS, pudiera venir a pedir un préstamo especial y llevarse un VHS. Si el usuario quiere hacer tal vez una tesis sobre la historia de la biblioteca, podría sacar mucha información de aquí. Si el usuario encuentra un material que le parece interesante, puede llevárselo con un préstamo especial. Es una colección que lamentablemente ya no está tanto en uso, por lo mismo, porque muchas de las personas ya no conocen estos formatos, porque muchas de las personas no saben de la misma colección. Así que supongo que para esto es algo de esta cápsula, de este video. Quiero invitarlos a que vengan, invitarlos a que la consulten, invitarlos a que se maravillen con esta poquita historia o con estos materiales a veces tan extraños que podemos encontrar aquí. La pueden encontrar en la biblioteca del Campus 2, Manuel Díaz Casas. Y estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche.